Algo aquí cambió y creo que nunca viene No sé si me hago ideas o me dejaste de querer Cuando salimos de acá si no tomas mi mano Y pareciera que tus besos me los tienes bien contado ¿Cómo fue que te volviste otra persona? Tu corazón si está conmigo ya no se emociona ¿Por qué de pronto eres tan fría? Que no era el amor de tu vida ¿Cómo se reinicia a tus sentimientos? Para que me quieras como yo te estoy queriendo Dime cuáles son las opciones Para que lo nuestro funcione y de mí te reenamore Llámemele, compadre Y por fina de final a mi primo Llámamele, pachigua, vieja Cuando fue que te volviste otra persona Tu corazón si está conmigo ya no se emociona Porque de pronto eres tan fría Que no era el amor de tu vida ¿Cómo se reinicia a tus sentimientos? Para que me quieras como yo te estoy queriendo Dime cuáles son las opciones Para que lo nuestro funcione y de mí te reenamore ¿Cómo se reinicia a tus sentimientos? ¡Suscríbete al canal!